buenas tardes bienvenidos a los directos de arte mixa gracias a todas las personas que me vais a acompañar hoy poniendo a prueba las pinturas de cuero de cadenz vale voy a esperar a que se conecten las chicas voy a comprobar que todo vaya bien hoy os vais a tener que subir el volumen de vuestros dispositivos porque sólo tengo este tono de voz así que hoy sed buenas porque bueno no he querido cancelar porque soy maña y soy muy cabezuda y porque no quería cancelar pero el tono que me vais a oír va a ser este así que hoy es posible no sé si instagram cambiará o no cambiará mi voz pero es es esta voy a ver quién está por aquí bueno ya veo gracias chicas pero no puedo esforzarme más tengo que hablar muy despacio el tono va a ser bajo me encuentro bien pero tengo todas las vías respiratorias altas muy afectadas y estoy muy fatigada entonces me oiréis a hablar pausar a lo mejor por ahí algún ruido bueno así que este va a ser el tono de hoy espero que nos importe muchísimas gracias veo que estoy en familia así que yo creo que he dicho esto aunque lo vaya a estar repitiendo muchas gracias a todas gracias gracias por vuestros deseos pero no pasa nada ya se me ya se me pasará y ya está si voy a ir despacito voy a respirar vosotros me lo vais a agradecer que yo vaya despacio y con calma así que lo que os había dicho recordad que este directo es el segundo de una serie de tres directos que forman parte de los retos de las chicas de new que este mes propongo yo ya sabéis que el motivo del reto es bolsas bolsos y bolsicos que lo de bolsicos es un poco para pues para meter ahí en un poco cajón desastre y tiene que llevar algún tono pues de dorado plateado o cobre vale entonces este es el reto y hoy para daros inspiración con bolsos que tengáis viejos en casa o bolsas de cuero pues viene al hilo el tutorial de hoy os voy a contar toda mi corta experiencia y con humildad de lo que he aprendido durante estos días en el trabajando el cuero y como yo ya os anticipé empecé por una pieza muy complicada y que vosotros no empecéis por ahí entonces claro empecé por lo más difícil si bien es verdad que si no hubiera empezado por mis zapatillas ahora no sabría todo lo que sé del cuero entonces dicho esto este directo va para explicaros desde repito desde mi opinión que no es la única ni la mejor para explicaros cuáles son los problemas con los que yo me he encontrado al trabajar con el cuero por otro lado me encanta me lo he pasado pipa y voy a seguir haciendo más más cuero buenas tardes a todas las que os vais incorporando vale no puedo hablar mucho así que lo de los saludos no lo voy a hacer y como ya habéis adivinado pues he empezado también por esta cazadora es una cazadora de polipiel el reverso la espalda todavía no la tengo no la tengo hecha solamente he hecho la delantera ahora os voy a explicar cómo la he hecho porque es muy sencilla y aunque el reto es para hacer bolsos pero bueno yo os voy voy vamos a hacer hoy botas vamos a ver botines vamos a hacer bolsos vamos a hacer de todo vale porque en definitiva vamos a poner a prueba estas pinturas os la enseño súper sencillita también os animo estás yo está y tengo por ahí dos más estas cazadoras de polipiel que yo no me las ponía no sé si os habéis dado cuenta que se desintegran a cachos es decir yo ya tengo todo por aquí dentro que voy a terminar con toda la ropa hecha una porquería así que os animo también este mes a que cojáis todas las cazadoras que tenéis por ahí de polipiel en el baúl de los recuerdos y que las saquéis porque las tendréis desintegradas o sea desintegradísimas os gusta chicas muchas gracias es súper sencillo me has dado una idea para unos botines de piel negra ya pues yo eso vamos a empezar por por las pinturas y lo que vamos a trabajar hoy ahora os voy a explicar cómo he hecho la cazadora y por qué vamos a hacer estos botines puede hacer estos botines porque lo mismo son son iguales son a juego los botines son a juego son unos botines viejos estos sí que eran de piel estos antiguos este tacón era antiguo esto sí que son de piel no son de polipiel como bueno de plastiquete como la cazadora y me los he hecho a juego veis que es un color pues como el que llevo no es ni un plata ni es un dorado ni es un antracita ahora os explico cómo los he hecho y he hecho a posta antes de que nadie diga nada todos estos escorchones vale que mi marido también los ha visto y dice pero es que parecen viejos digo cariño es que era la intención que le quería dar entonces el directo de hoy os voy a enseñar esta técnica que es los dos colores que he mezclado en los botines y en esta cazadora luego os voy a enseñar he hecho un cookie mini era una carterita era roja pasa que este no me di cuenta era de piel roja que ya no la usaba para nada super viejuna y le he dado esto que lleva por aquí no es mugre también se lo he puesto yo a posta vale porque ahora os diré que el primer paso para trabajar con el cuero es limpiarlo es quitarle toda la grasa o todo lo que tenga haremos también os enseñaré esta tontería de carterita que si también tenéis algunas por ahí muy estropeadas pues es hora de sacarlo nos enseño las zapatillas la madre del cordero de las zapatillas aviso no son para todos los públicos recordad que yo me inspiré en un post de cadens turquía para que nos entendamos para hacerlas no son para todos los públicos primer error del que parto que son las zapatillas que estaban ya muy viejitas entonces la piel estaba bastante cedida son muy atrevidas es decir claro la piel estaba cedida por lo tanto no era una superficie como muy lisa y a mí se me ha ocurrido ponerle rayas os hacéis a la idea no o sea una piel irregular y voy yo a hacer las rayas la primera vez que contacto con las pinturas de cuero pues eso es lo que he hecho yo como buena bruta que soy entonces no son para todos los públicos pero yo he aprendido un montón y eso es lo que os quiero transmitir aquí están las zapatillas son súper cañeras son buenos unos botones botas bueno son unas zapatillas de deporte que las tenía muy muy viejitas pero las llevo son las con las que voy a clase de pilates no me preguntéis por qué son pues eso son muy grandes etiquetaría la marca a ver si me manda como os acordáis cuando lo del vino pues a ver si me mandan y y estas van a ser las zapatillas que vamos a hacer hoy sobre todo para explicar todo lo que he hecho mal y que espero corregir explicando oslo en el tutorial de hoy vale entonces partía de esta zapatilla que os voy a explicar no os asustéis para trabajar el cuero necesitáis mucha mucha cinta de carrocero y también me voy a hacer el bolsito a juego de las zapatillas vale es una riñonera y la vamos a pintar no os quiero entretener hoy muchos voy a hacer si son las zapatillas muy discretas como yo entonces no os voy a entretener mucho porque realmente quiero ir al grano de la de las particularidades desde mi opinión de lo que yo he detectado en las pinturas de cuero y así que me voy a poner ya a trabajar me he hecho también esta camiseta pero esto os lo enseño para el próximo domingo me la voy a quitar esto os lo enseño con detalle el próximo domingo vale me voy a poner el delantal y nos vamos a poner ya a trabajar y os voy voy a parar un momentito a beber y os voy ya a leer chicas a ver os gustan las zapatillas son muy yo no voy a intentar bajar esto también para que me veáis voy a empezar por están las suelas limpias que nadie se asuste mirad ahora os explico cómo he hecho la cazadora pero esta cazadora como los botines voy a hacer simplemente un cacho a ver que me he bajado tanto que no que no la veis sí disculpad si no os voy a leer mucho creo que monse estará por ahí por si yo me pierdo que tengáis que os contesten si soy muy ana pero yo me las pondría a ver si os leo algo no te falta detalle ana sí es que yo soy un poco ya sabéis a conjunto ya os he contado mis anécdotas desde que era pequeña entonces yo estoy como un poco llevando todo a conjunto deportivas con riñón era juego cazadora con zapatillas y cosas así los vaqueros con la camiseta y cosas así para no os preocupéis vale entonces me centro esta cazadora y es esta cazadora solamente lleva que os lo voy a enseñar ya veréis que sencillito es dos pinturas cuero ahí está este estilo perdón dos pinturas cuero entonces las pinturas cuero de cadens yo desconozco si las hay de otras marcas son pinturas que son acrílicas con base agua vale y entonces que están realmente pues eso está la composición hecha para hacer cuero o similares cuero polipiel bla 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 también os voy a dar un tip si para probar en vez de que seáis tan bestias como yo y hayáis probado inicialmente sobre algo que realmente posesos es importante entonces ahora ahora es contexto voy para atrás sabes dónde podéis probar es esto es una eco piel que vende monse también que yo en su momento le nada le pase un pespunte por la por la máquina de coser y en estas hojas de polipiel que son baratitas veis aquí tengo alguna prueba pues me las he cosido así a la máquina y por aquí podríais a lo mejor empezar a trastear con las pinturas cuero si no os atrevéis a usarla sobre una prenda y menos si tenéis especial interés voy a leeros y este es un truquito os digo comprar una cosita de éstas que es baratita y ya está os voy a leer y especialmente hoy os pido paciencia volverme a preguntar vale porque he visto alguna pregunta por ahí como quito los comentarios vale para el reto un monedero sí para mí sí porque dentro del apartado de bolsicos pues eso bolsas monederos lo que no tengo claro que hay una chica que me ha preguntado y creo que le voy a decir con todo el dolor de corazón que no maletas yo lo de la maleta no lo veo entonces dentro del apartado bolsas bolsos bolsicos yo ahí metería carteras eneceseres estuches mochilas no sé si es un dos tres respondo otra vez a ver si a alguien se le ocurre algo más pero maletas hay una chica que de verdad que es que yo no lo veo vale las pinturas metalizadas de cuero cubren con una sola mano marta garcía ballesteros ahora vamos a ir ahí y la respuesta es ya que si cubren una pasada y ahora os voy a enseñar la diferencia entre una acrílica y una pintura de cuero vale cubre muchísimo en las instrucciones que me las he leído dice que dos manos vale y las híbridas no sirven para cuero elenas craft o os vais a anticipar a todo lo que a todo lo que os voy a dar en la clase o que os voy a decir yo por ejemplo en la particularidad de una pintura cuero de estas de las de esto es la flexibilidad una pintura híbrida aunque vale para todas las superficies no es flexible si bien es verdad que yo inicialmente le he dado la las pinturas específicas de cuero pero luego cuando he puesto el esténcil como no tenía la negra que por cierto ya monse ya la he pedido le he puesto una híbrida porque la superficie ya tenía la de cuero y ya poner una capa finita en un estacido de una híbrida considerado que no pierde ninguna flexibilidad no sé si te he contestado voy a ir leyendo se se aplican con pincel o con esponja yo pepi para mi gusto con pincel pero repito tenéis que vosotros comprobarlo a ver al 1 2 3 responde otra vez maletín raquel tampoco lo veo maleta si no acepto maleta maletín tampoco funda para gafas venga así funda para gafas isabel si riñoneras por supuesto neceseres también bolsas de deporte también portatrajes madre que ocurrencias pues mira también hecha de tela tejana por supuesto a ver a ver qué dice un maletín se puede llevar de bolso igual entendió maleta de viaje ahí no lo sé raquel no me hagáis hoy pensar mucho que ha abierto mucho el cajón desastre bolsitas para comida también a ver yo también voy a premiar que me que me como se dice que me sorprendáis claro yo creo que quieres que me sorprendáis y un maletín es como un bolso entiendo que se puede una funda de gafas mira raquel es que el reto es mío y cómo estás en mi casa algo lo que me da la gana tienes razones te doy toda la razón del mundo pero la funda de gafas me ha hecho me ha hecho gracia y el maletín o una maleta yo la veo por otro reto o sea déjame esa opción para hacer otro reto mirad lo que mirad lo que os digo que se desintegran las cazadoras de estas tan viejas así que es que seguro que tenéis en el armario súper antiguas ahora que me estoy riendo venga va que voy a empezar esto lo de eco piel en la cazadora estos dos tonos como los voy a explicar ahora y estos dos extensibles recordad cuando ponga todos funda de agasa de gafas con asa no me hagáis reír por favor bolso de maleta tipo maletín de viaje que ha hecho Monse para las patrias no si es un maletín o una maleta de esas de viaje rígidas no y cestas tampoco porque 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 no quiero que me sorprendáis los números de los dos extensibles recordad que yo luego a lo largo de la semana iré poniendo las fotos de las esto con los materiales que empleado estos dos extensibles sólo lleva estos dos extensibles son de scrap noly son el número 21 y 35 pero repito no tenéis que apuntar nada porque yo os lo pondré todo como lo he estado poniendo esta semana si alguien que está nuevo en el perfil durante toda la semana ha ido poniendo todos los trabajos que hicimos en el directo del del pasado domingo entonces sólo lleva estas dos pinturas y estos dos extensibles la cazadora vamos a pintar el botín que no avanzamos y luego me dicen que hablo mucho que no hago nada ahora ya chicas me he puesto los botes de los pinceles como de distintas estructuras distintos tamaños y distinto todo es un bolsito de madera llegó un poquito tarde nada no os perdonéis o sea no nos preocupéis a todas las que os estáis incorporando mirad qué cubriente que va a ser la pintura a cuero esta es la plata si bien es verdad yo compré todos los metalizados y ahora he comprado bueno comprado me ha regalado monset todos los metalizados y yo ahora he pedido de color inches vale porque en el bolsito de polipiel blanco quiero hacerme en este quiero hacerlo rollo rollo verano y entonces me he cogido colores muy muy vibrantes para hacerlo aquí entonces lo primero que llevan la cinta de carrocero bolsos de madera tipo paletín si el que hiciste tú monset se sirve si son los bolsitos que son de los de los de los que hicimos en el hop si te refieres a esos a los del hockey yo también los he dejado en la historia de destacados como inspiración si si es un bolso maletín para guardar cosas en tu casa no ya sé que la línea es quizás un poco confusa pero bueno tenéis que respetar qué qué pues eso que el reto voy un poco a gestionarlo como buenamente pueda esta polipiel es la de encuadernar maite creo que no yo es que de encuadernar no te sabría contestar yo creo que es una cosa que se llama eco piel hemos se por favor pues contestará maite mirad cómo cubre la prueba del algodón una pasada chicas y todo el tratamiento que tenéis que hacer antes de estar pintando un cuero un polipiel o cualquier cosa parecida es quitarle toda la grasa quitarle toda la suciedad yo lo hago con acetona entonces con cualquier cosa que tengáis en la habitación de manualidades le podríais poner acetona o limpiarlo con disolvente o con alcohol evidentemente un zapato lleva betún de cuando lo has estado limpiando con el con tu uso no para dejarlo limpio y si no va a llevar grasa entonces pues eso esto es una capa chicas esto es una capa y ya habéis visto que tampoco habernos sido rati pero que tampoco esto es una capa sobre una o sea sobre una piel negra para que veáis lo cubrientes que son bueno vuelvo a repetir en las instrucciones pone dos capas vale se llama stone paper ah es la de encuadernar vale ana el que he hecho para los patreons me dijiste el que he hecho así el bolsito de este mes de las patreons sí vale que lo acabo de ver en mi cabeza sí el bolso pero eso es un bolso eso no es un maletín eso es un bolso el bolso que estáis haciendo las patreons sí porque para mí es un bolso la ecopiel esta dice que sí que es la de encuadernar se llama stone paper no mamen la esto que os acabo de enseñar yo no es stone paper vale podréis hacerlo con stone paper una bolsita por supuesto yo tengo algo preparado pero eso también lo tengo que discurrir el tamaño es dinatre si el stone paper si vale yo estoy preparando algo esto con esto en pepe pero lo mismo no sé si me si me si me saldrá bien es otra de mis probatinas bueno una vez que he pintado con la de color plata a ver que quiero le doy así una capa un poco esta sí que ya estirada del color antracita así está hecha la cazadora una de las solapas lleva primero la plata y luego como si fuera un pincel muy suavecito la antracita y la otra la otra solapa de la cazadora lleva viceversa por eso hay un hay un contraste en la parte delantera de mi cazadora primero plata luego antracita y otra de las solapas primero antracita y luego plata me habéis entendido esto es lo único que llevan mis botines imaginaos cómo está cubriendo a ver os leo y veo que bien cubre es una pasada chicas es una pasada maite no las has probado todavía pensaba que sí voy a coger más agua vale como vosotros lo podéis dejar así esto ya no lleva nada más chicas sí que en este no haría falta pero yo como esto lo voy a trotar le he puesto una capa de barniz específico para cuero no haría falta pero yo yo para mi gusto en las cosas que voy a trotar mucho le voy a poner arriba de esto le voy a poner esto para protegerlo más este específico los escorchones estos que he hecho que no le gustan a mi marido porque dice que las botas parecen viejas he cogido cinta de carrocero el bolso lleva como ante yo esto no lo veo con el ante no yo esto art celia yo ante se te va a quedar todo muy pringoso con esta pintura es muy muy cubriente mira cómo es si lo pones sobre el ante yo no lo veo yo no lo veo meterle esto al ante no lo he probado pero yo no lo voy a probar a ver qué más me decís raquel ahora vamos en las zapatillas los voy a explicar eso lo de mezclar las híbridas con el barniz es una pintura muy muy como se diría muy gustosa es que no sé cuál es la palabra es como es como una pastita muy suave da no sé da mucho gustito varios que no entienden el arte bueno lo que voy que se me va a secar lo que los escorchones he cogido cinta de carrocero y he levantado la pintura un poco vale y yo me los he hecho así a posta porque son mis botines y porque me gustan pero por supuesto tal cual lo he dejado pues ya está vale y ya estaría mi botín habéis visto qué chorrada tan grande a ver las que las habéis probado ya yo las he usado para el bolso que he hecho del reto y son geniales sí son una pasada sí es muy agradecida exacta desconchones y si la pieza tiene desconchones como se hace uy no te entiendo si la pieza ya tiene desconchones no no te entiendo te los cubriría si es piel o polipiel esto te lo va a cubrir bueno así y yo los botines pues eso ya veis que lleva mucha cinta de carrocero tanto el textil como el cuero lo vais a trabajar mucho con cinta de carrocero hay que meter la uñica bien para que no bueno para mi gusto para que no se manchen pues eso veis yo lo meto por ahí bien con la uña para luego lo sacaré esto todo bien para que no se manche nada y quede como muy curioso esto yo repito en la cazadora no pero en los botines yo le metería para protegerlos una capa de barniz cuero no sé monse qué piensas tú pero yo así lo he hecho y así lo voy a hacer vale el monederito el monederito que era rojo sólo lleva una capa de de ésta de la bronce vale sólo lleva una capa de la bronce y con un pincel de estar le he creado por las costuras un efecto como muy grunge muy muy marranete muy desgastado y ésta solamente lleva la bronce y la antracita haciendo sombras veis como era así era de roja esta cartera vale y yo pues como es mi estilo y es mi gusto pues le estoy poniendo pues viajuna y nada simplemente lleva esto así no lleva nada más y aquí le he puesto los transfers los que utilizamos que no lo voy a volver a hacer por por economía del directo los que utilice la semana pasada como ya sabéis que me gustan como podéis observar hay vaya me manchado mi anillo como me gustan los bichos pues yo le he puesto bichillos a a mi monedero vale los transfers sobre el cuero también o sea sirven estos que son los de los que utilicé el fin de semana pasados de smart craft sirven también los de folcar chile y por supuestísimo sirven los de nuestra querida cristina mendizábal que ayer supongo que todas lo habéis visto los pedazos de transfer el pedazo de trabajo y esfuerzo que hay detrás para sacar eso adelante y las chicas yo todavía no los no los tengo los de criss y también sirven los de criss para poner sobre todo el tema de cuero y polipiel repito servirían estos que los podéis ver en el directo de la semana pasada que es una calcomanía servirían porque los he probado yo los de mani vale estos son unas probatinas que han hecho esta mañana servirían perfectamente y sirven por supuestísimo los nuevos de cristina vale a ver quién más hay por aquí una capa se ha cubierto el rojo así de bien sí sí esta creo que le metí dos capas esta lleva dos capas pero sí 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 con una más que suficiente vale vámonos con las botas que es lo que lleva bastante miga y yo os explico ahora a ver os explico todo todo lo que he liado vale todo lo que yo he hecho mal y que vosotras estáis aquí para no hacerlo mal a ver cómo la pongo así para que se vea un poco o mucho cómo has hecho con el folés para que no se vea el borde de ese trozo de tela ay Raquel no te entiendo cómo has hecho con el folés para que no se vea el borde de ese trozo de tela ufff no te entiendo Raquel aquí que es una probatina con esto lo arrancaré lo reutilizaré porque he pegado bueno ya lo ves todo lo que no se debe de hacer en un decupas con una servilleta lo he hecho yo no sé que no se vea el qué ese folés no el sello ese que acabas de enseñar el sello que acabas de enseñar qué sello a esos folés este sello Raquel esto es folés es el de la camiseta que llevo es un cacho de la camiseta que llevo bueno voy al lío lo primero siempre 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 limpiar yo aquí para trabajar una zapatilla lo he limpiado todo con acetona como os he explicado ya veis que tiene muchas muchas arruguitas ojo con la pintura deberíais si la liáis o mancháis con esta pintura inmediatamente o pues eso con acetona o con algo si no se os va a quedar marcada que se va a quedar marcada Raquel si quieres hablamos luego en privado porque ahora no me puedo descentrar si quieres hablamos luego vale voy a centrarme disculpadme que debido a mi estado voy a intentar centrarme repito primero todo limpiarlo con acetona con disolvente con cualquier cosa que os quite toda la grasa cinta de carrocero bien puestica vale y en este caso yo que estaba haciendo líneas pues trabajada vale dibujos para hacer quiero decir si estáis haciendo dibujos sobre piel o polipiel yo me he apañado pues cogiendo un boli de gel blanco pues que iba marcándome me voy marcando así las rayas sobre el negro y evidentemente si fuera sobre la piel blanca y fuera a dibujar pues cogería uno negro vale son este tipo de returadores bueno incluso este es permanente pero bueno son rotuladores para que os apoyéis para hacer los dibujos y también cinta de doble cara lo mismo estas rayas que las lié bastante porque son unas rayas bastante gordonas estas rayitas están hechas con un rotulador pero que pasa que inicialmente mi rotulador era muy gordo y me ha quedado como muy zafio entonces pues fui y compré un rotulador que tuviera la línea más finita vale porque eso controlar que el rotulador que tengáis sea pues 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 eso pues más fino pues menos menos zafio para que quede os quede más más bonito luego que más errores cometí que pasa yo es yo solamente tengo hasta hoy que esta semana me llegan ya todos yo había cogido de cadens todos los que eran hoy este no que empeño todos los metalizados vale toda la gama de metalizados pero no tenía de color hinches entonces sí que es verdad que tengo que decir que lo único que no me gusta de la serie de cuero es que no tiene muchos colores si vais a la página web de Monse ya veréis que no sé el total pero bueno pues como que hay dos azules dos rosas dos verdes no hay mucha tonalidad sí que existe en naranja y en amarillo vale las pinturas específicas pero yo dije bueno pues en el primer tramo cogí todas estas de básicas y metalizadas que es lo que a mí me gusta y decidí probar qué es lo que pasaba con las híbridas es decir qué es lo que va a pasar si no tenéis las pinturas específicas de cuero pues a ver después de haberlo probado yo pensaba que mi contestación que iba a ser algo tan sencillo como oye nada coges una híbrida le echas un chorrico de barniz específico de cuero y arreando pues no chicas no lamento deciros que vais a tener que gastar el dinero estos botes son son baratillos para lo que en el mercado no son muy 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 caros ¿qué es lo que pasa? lo primero yo a la conclusión que he llegado si pintáis a ver voy a hacer una prueba que he hecho aquí en mi cintura he probado también los craqueladores luego os hablo de craqueladores si pintáis en un fondo negro de cuero de piel con una híbrida se os queda muy traslúcida me digo a mí misma venga Ana pues lo pintamos el fondo de blanco y al darle con la híbrida pues será pues eso más cubriente será más opaca en vez de pintar directamente con una híbrida sobre cuero una híbrida normal y corriente queda muy traslúcida si le pinto debajo con la blanca igual que hacemos con con las servilletas con los papeles de arroz si pinto con una blanca vale me queda mejor color vale hasta ahí genial vale hasta aquí muy bien esto fue después de haberla liado porque estos amarillos y estos naranjas que los hice con la base negra si no llevan 10 capas no lleva ninguna entonces las pinturas específicas de cuero son muy cubrientes las acrílicas que tenemos no son tan cubrientes repito sobre el cuero negro para conseguir esta intensidad lo mismo tuve que dar 10 manos 10 chicas para conseguir esa opacidad cosa que si yo hubiera tenido la color naranja con una capa hubiera bastado no sé hasta aquí me voy a parar vale me voy a parar hasta aquí a ver si a ver si me entendéis me he explicado bien me vuelvo a unir ya hemos dejado de jugar madre madre jose me estáis entendiendo lo que estoy diciendo al uso de las pinturas contestadme por favor esa ya fue la primera liada que tuve yo vale dije bueno pues no pido todas voy a ser rati no pido todas las pinturas igual son máscaras pero rinden más pero es que máscaras patricia montes creo que puede haber una diferencia de un euro patricia vale entre este bote y este no me hagáis mucho caso pero yo creo que puede haber una diferencia de un euro patricia entonces cuál fue la primera liada pintar sobre negro un mogollón de capas aquí al pintar sobre negro sí que cogí yo e hice esperad que no me quiero quitar esto sí que cogí yo un a ver dónde me dejo esto para mancharme voy a retirar los pinceles voy a coger muy poquito para que lo veáis y claro iba a hacer el amarillo como pintaba sobre algo que no era específico de cuero yo le añadí una gotita de barniz inicialmente vale nada una gotita desconozco la proporción química no 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 tengo ese conocimiento químico pero bueno tampoco puede ser mucho más cuanto más barniz más traslúcido lo vais a hacer vale entonces pintamos sobre entonces yo cometo el primer error de pintar sobre negro digo venga la segunda vez no me pasa ojo tengo dos blancas porque no es efecto perla y la otra es blanca 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 de acuerdo aclaro esto a ver si es mejor la de cuero vale sí muy bien que tenemos que invertir sí y bueno yo ya sabeis que lo que es es y lo que y lo que esto pues os lo intentó decir que es de otra manera veis el color que tiene al haberle aplicado el barniz se hace ya me he equivocado un momento, no pasa nada, voy a retirarlo es que esto solamente tenía un cacho que lo he pintado todo pero aquí yo tengo que hacer una rayita, mi zapatilla tiene por aquí una raya, más o menos así va a llevar el amarillo solamente ahí delante entonces lo veis, lo traslúcido que queda pues aquí tendríais que estar pues bueno, capa y capa y capa y más capa y vuelta a poner capa yo considero desde mi humilde opinión que si ya le he puesto la específica blanca de efecto cuero a ver, ya sería la leche si estuviera utilizando sí, el mismo color yo me atrevería a echarla directamente entonces de momento no pinta vale veis la diferencia sin barniz y solamente le he puesto una gotita de barniz esto ya me está cubriendo muchísimo más veis la diferencia sin barniz con barniz el barniz cuero que le pongáis a una pintura acrílica va a hacerla bastante traslucida solución 10 capas ya está le dais 10 capas y arreando vale a ver voy a secar se puede secar perfectamente ya sabéis que yo no soy muy amiga de secar pero aquí se puede secar perfectamente cosa que si yo ahora cojo la bronce estas son mis conclusiones a las que yo he llegado que no tengo por qué estar en poder de la verdad absoluta pero vaya creo que lejos no ando hablando del cuero mirad lo que pasa si le doy una de cuero bueno aquí tendría que poner la cinta de carrocero bla 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 pues con una a ver que ando con mucho miedo por no pasarme que no tengo la cinta puesta en el otro lado para no pasarme bueno pues esta es una capa dos si queréis ya está pintada ¿veis la diferencia? como se trabaja con las de cuero que pasada como son de cubrientes vale aquí por ejemplo que le he pintado esto en cuero pues esto va bueno rápido no rapidísimo esto como tiene ahí es muy complicado estar haciendo el directo por la posición ya disculparéis mirad una capa chicas una capa dada en estas condiciones que no tengo la postura ni la pongo mirad lo que hace una pintura cuero si cubrir es algo bestial buenas tardes a todas las que os vais uniendo muchísimas gracias ¿cómo hacer para que no se sequen las Dora? pues antes de que se sequen ponerles un poquito de agua el otro día había un tutorial cambiando de tema Lucrecia el otro día había un tutorial de una chica que además no sé quién me lo pasó creo que me lo pasó Isabel y me dijo Ana prueba esto y digo ya lo tengo probado pero bueno esperará que ande un poquillo mejor y lo tengo que probar la proporción que ofrecía ella incluso me compré una mini batidora de estas así que si funciona os lo diré pero vaya yo no confío mucho si están secas como una piedra el cubro de basura y las pinturas cuero no se me han podido secar porque jolín las tengo hace un mes si se me secan ya en un mes apaga y vámonos desconozco otras marcas yo te hablo de Cadence entonces ya veis esto cubre cubre muchísimo por ejemplo esta la plateada que la di aquí a mogollón y es que además cuando está así arrugado queda un efecto tan chulo mirad que chulo queda en la piel arrugada la piel envejecida ya bueno a mi me encanta este efecto de aquí de la lengüeta de la deportiva me encanta como ha quedado con poca ahí me he pasado yo no pasa nada se quita a ver voy a limpiar aquí como si fuera un poco no pincel seco pero casi mirad que capa le da que brillito bueno mirad que chula es el color el color es bestial os gusta bueno pues y no pasa nada si esto cogeis y lo secáis vale entonces eso en cuanto a lo de mezclar pues yo ya os cuento la que yo yo he liado por ejemplo aquí mi zapatilla que tiene así un tono ya tornasolado yo le puse aquí en el reverso para tapar la marca le puse la entracita está muy chula aquí le marqué le hice dibujos y así no os quiero aburrir voy a continuar porque salvo que tengáis dudas yo aquí os digo donde yo la he liado no sé qué color es cuál este de aquí detrás que era o sea este es el original y este es el mío este es el antracita que este lo utilizo yo muchísimo para todo esto es con el que he hecho la cazadora con el que he hecho los botines este lo utilizo yo muchísimo sí vale entonces así pues eso así con todo a ver os quiero contar alguna cosilla más como por mi condición física no quiero alargar mucho el directo creo voy a repasar todos mis apuntes que esto es todas mis conclusiones del cuero espero a ver si os ha quedado claro y repito debido a mi condición física mejor dicho bucal voy a mirar todos mis apuntes y yo creo que esto es un poco ya esta semana en la tranquilidad os lo haré todo os lo pues eso lo terminaré pero no hay trampa ni cartón todo lo que os he enseñado es lo que yo he hecho y es lo que yo he liado no sé si tenéis algo más que preguntarme voy a hacer esperad me voy a girar os voy a contar no os vayáis por favor que os tengo que contar alguna cosita más me voy a dar la vuelta que pensáis de las no sé para qué me pinto no sé para qué me pinto colorete chicas porque termino todos los días con unos colores de pepona horrorosos bueno esta camiseta os la explicaré a ver os cuento cosas rapidísimas antes de que nos vayamos recordad que esto forma parte de una serie de directos que patrocina el New del Art yo sí no estoy no estoy cansada bueno sí no sé cómo estoy thank you Mandy yo por supuesto estoy súper agradecida y súper feliz he visto muy pocas bolsas hoy porque no tengo ánimo de echaros la bronca pero he visto muy pocas bolsas quiero más bolsas entonces yo comparto a todo el mundo pero tenéis que entender que para optar al premio tenéis que cumplir los requisitos ¿vale? todos los requisitos están en todas las bases hay que seguir a todas las chicas tiene que ser un proyecto nuevo tiene que cumplir los requisitos etiquetarme bien por favor metillo la pata porque os lo he puesto en las aclaraciones los hashtags son el reto de las bolsas del New o creo que he puesto las bolsas de Artemis a todo en femenino ¿vale? entonces la lié yo inicialmente y y eso por favor poner bien los hashtags cumplir los requisitos repito yo comparto a todo el mundo pero hay gente que he compartido y que no está cumpliendo los requisitos ¿vale? está claro que cuando se monta un reto y en este caso con el éxito que tienen los retos de las chicas de New y que se opta a un premio de 35 euros pues claro tenéis que al menos molestaros en etiquetarme las etiquetas ya os digo el hashtag la lié yo pero si me nombráis y me etiquetáis a mí yo sí que os veo dar las gracias a todas las amigas latinas que ellas no pueden optar porque están al otro lado del charco pero muchas que me están apoyando y el premio es para para la península entonces por favor no hombre Sonia que no se va a pasar tú tranquila que no se va a pasar no se va a pasar ¿cómo se dice? a nadie esto ¿vale? entonces más cosas nuevas eso va hubo el directo de las bolsas para dar la inspiración sobre textil o sea perdón sobre papel y sobre y sobre los bolsitos estos los de los de Montejo ¿vale? que este mira este también puse foil luego este que es el de cuero y que os animo a que utilicéis todas las que compréis si utilicéis las pinturas de verdad creo que los tips que he dado son el fruto para que vosotras no os equivoquéis desde mi humilde opinión desde lo que yo he conseguido el hashtag es si las bolsas es el reto de las bolsas en regla mnemotécnica somos chicas pues todo en femenino ya está ya está apañado lo que os decía que me voy de un lado para otro me he perdido bueno tres directos me falta el del textil os explicaré esta camiseta me la he hecho me la he hecho nueva ¿vale? pero os animo a que hagáis todo o sea que hagáis trabajos con el cuero porque es muy interesante la semana que viene el domingo que viene recordad que mis directos el 90% de mis directos son en domingo a las 7 de la tarde hora española de siempre de hace de tropecientos años y dos dos noticias estáis con un cansado no tranquila ya se me pasará estoy tomando medicación y y no pasa nada o sea no 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 pasa nada no triste no estoy sin estoy sin energía triste no estoy no 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 estoy triste no os preocupéis ¿vale? mirad esperad que os lo pongo aquí si puedo escribir yo que yo los tengo automatizados estos son los hashtags ¿vale? que yo lo tengo todo automatizado dos noticias gracias chicas pero de verdad no estoy triste estoy sin pilas pues porque estoy tomando cortisona y claro pues desde el jueves estoy así muy bien muy alegre no puedo estar dos noticias he he reabierto el canal de youtube porque hay muchas chicas que me estaban diciendo ¿sabéis que cuando veis los vídeos aquí en el instagram hay una barrita por debajo y la podéis llevar hacia un lado o hacia otro todos los vídeos he subido que me da un palizo en esta semana he reactivado creo que ya estará activado ya estará programado el canal de youtube os he subido cuatro los directos del textil recordad que tenemos distintas distintas series directos del cacelado directos del óxido iré subiendo todas las series de años anteriores las iré subiendo a youtube para que podáis parar podáis hacerlo más rápido como yo lo hago porque es más cómodo youtube de momento os he subido los cuatro directos del textil para que os sirvan de inspiración para bolsos bolsas y bolsitos os he subido dos antiguos de hace como tres años que eran un poco así rancios y catetillos pero oye mira ahí están ser benévolas porque están un poco rancios y os he subido el del domingo pasado vale entonces reabro canal de youtube para subir los directos para pues eso y poco a poco conforme pues eso vaya teniendo esto iré subiéndolos porque pues eso es un trabajo administrativo y requiere su proceso pero los estoy subiendo todos los vídeos a youtube siguiente tema ya tenemos fecha para el dichoso taller de de tintas al alcohol vale estoy muy contenta yo ya sabéis que no sé por qué siempre mientras estoy haciendo un reto me pongo a trabajar en otro el taller de tintas al alcohol ya estaba todo encauzado y he considerado que el 10 de marzo es una buena fecha yo los ya sabéis como los hago todos recordad que tenéis todos los talleres disponibles online en mi perfil sino pedirme información imaginaros si esto lo hago gratis vale la formación que hago cuando es pagando hay muchísimo contenido gratis en mi en mi perfil y hay algún tallercito online estoy súper contenta con las tintas al alcohol así que por favor sé que tenéis todas muertas de risa conmigo las vais a sacar las vamos a utilizar vamos a hacer cosas bueno a mí me parecen súper chulas son muy muy entretenidas la tinta al alcohol es muy agradecida vamos 10 de marzo hacer el directo por favor que os conozco que nadie me pague ahora porque yo sé que voy a colgar y hay gente que me está haciendo el bizú no a finales de mes yo ya publico todo que con todas las cosas que llevo con el mes del reto del taller no puedo 10 de marzo vamos a hacer eso las tintas al alcohol estoy muy contenta va a haber jarrones va a haber bandejas se va a trabajar sobre resina qué más tengo sobre loza vamos a hacer pendientes es que yo ya yo ya no sé qué más daros recordad que mis talleres son talleres de técnica ¿vale? se hace las texturas lo hacemos con pátina asfalto tropecientas mil cosas la antique powder o sea mis talleres hasta hoy son todos de técnica no es hacer un proyecto y ya está sino es explicar y profundizar en una técnica cómo se comporta y de ahí hacer tropecientos tropecientos proyectos ¿vale? entonces yo creo que no me voy a dejar nada más bueno sí lo más importante si te gusta lo que hago si te entretengo si te divierto si aprendes algo pues ayúdame a llegar a más gente comparte suscribe todas esas cositas que os decimos ¿vale? voy a dar por terminado el directo os voy a esperar con muchísimas ganas el próximo domingo en directo espero estar con mi tono de energía alto y durante esta semana pues vais a ver todas las piezas con todo detalle con la explicación de todos los materiales y para cualquier cosa que necesitéis ya lo sabéis estoy a veces bueno claro estoy trabajando a pago pero sabéis que os contesto a todas de mil millones de amores ¿vale? gracias por acompañarme perdonad pero es que no quería cancelar porque si cancelo mi calendario de autónoma se me trastocaba toda entonces no quería cancelar muchas gracias a todas las que me estáis acompañando hasta el próximo domingo mua